¡Hola everybody! Bienvenidos otra vez a mi canal, Libro y algo más, bienvenidos al segundo Reading Vlog del año, del mes de febrero, bueno, ya hoy es miércoles, estoy ahora en una habitación de la casa, este, pero bueno, quería comentarles que ya terminé de leer Tirano, y finalmente terminé con mi libro para el club de lectura de Leer lo que se me da gana que organiza el Kyoko de Colombia, estuvo bueno. Bueno, me voy a pasear más en el rapa de que va, pero, estuvo bueno, sí, por momentos es un poco aburrido, pero bueno, es historia, es ficción histórica, así que está bien, que sea un poco aburrido. Pero, en general me gustó, y ahora el tema es conseguir la segunda parte, porque es una saga que está medio descontinuada, así que, mi intención va a ser ahora intentar conseguir el resto de la saga como pueda, pero bueno. veremos que sale. Y ya empecé hoy, con una medianoche, con la relectura, llevo ya 120 páginas, está bien, o sea, es una relectura igual, así que no puedo decir mucho. Y bueno, de momento, estas son mis lecturas, creo que no ha pasado nada, wow, de momento, o sea, nada, nada, nada que contar, o sea, en mi vida, o sea. Solo que, ah, quería mostrar el CD de Rochi, porque no importa. Bueno, ya, ya el viernes, ya supongo que antes de recitar grabaré algo, y bueno, pero, sí, ya le avisé a mi mamá que yo, que tengo un show de Rochi, el viernes a la noche, así que, me estoy preparando mucho, ya. O sea, ayer que tuve el día libre, me puse a ver CD, DVD de Haash, que sacaron un CD, DVD en vivo, de un show que hicieron en México. Pero, aunque cambie el tema, pero bueno. Quería comentar, y la verdad, que me gusta mucho, o sea, desde que sacaron ese tema, perdón, perdón, que me enganché con, con su música, y, y espero algún día poder verlos en vivo. Pero, pero bueno, hablando ya de Rochi, también estuve escuchando el CD de Rochi, porque lo tengo que escuchar varias veces, ya que voy al show, para aprenderme bien las canciones, así que, bueno. Así que estoy con muchas ansias, estoy viendo cómo ir hasta allá, cómo volver, más o menos, ya lo tengo planeado, así que, pero bueno. Creo que de momento no tengo nada más que contarles. No, no pasó de nada, bueno. Así que si puedo también, me voy a poner con corona en medianoche, voy a decirme de algunos de los mangas que les mostré en el otro video, en el otro vlog. Pero bueno, yo ahora me voy a poner a jugar un poco a las consolas de videojuegos, a las 3DS, y después voy a seguir viendo videos en YouTube, después salga a caminar por ahí, no sé. Bueno, nos estamos viendo, hasta luego, bye.